Yo no sé si en casa y también aquí nuestro público se imagina una vida sin música. Sería un error, ¿verdad? Porque la música nos da vida. Y si no, que se lo pregunten a nuestro siguiente invitado. Él ayuda a chicos con problemas a través de la música. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Juan Calahorro. Un placer. Encantado. Un placer, Juan. Encantado. Siéntate aquí. Aquí mismo. Sí, aquí en el centro. Aquí perfecto. ¿Qué tal? Bien. ¿Todo bien? Sabes que te sigo por las redes sociales. ¿Ah, sí? Me encanta. Cada día tienes más éxito. Me encanta, me encanta. Sabes que cada día tenga más éxito. Será porque siempre me hago acompañar de buenas historias y de gente que tiene cosas tan increíbles que contarnos como las que nos vas a contar ahora, Juan. A mí me gusta mucho esto que hiciste hace años. Formar una asociación para ayudar a chicos con problemas. Chicos que estaban en riesgo de exclusión social o chicos que estaban y vivían en zonas muy desfavorecidas. Pero, ¿cómo surge esta idea, Juan? Bueno, esta idea porque yo desde que nací soy un enamorado de la música. Siempre me ha gustado la música. Y la época de nosotros, de nuestra edad, no teníamos nunca apoyo. Yo el único apoyo que he tenido, como hoy es el Día de las Madres, ¿no? Pues como una madre no hay nada. Absolutamente. El único apoyo que tenía era el de ella. Y nadie te enseñaba, nadie te decía por dónde tenías que ir porque parecía que le querías quitar el trabajo a los demás. Y decidir de mi experiencia, porque yo he trabajado con grandes bailadores, con grandes guitarristas del flamenco, con grandes grupos, pues por mediación de mi experiencia, que ellos vivieran la música y ellos disfrutaran de la música. Porque para disfrutar de la música, ya saben, no hace falta cosas que hoy vemos que son prohibidas, sino una guitarra bien templada y una gran familia como la que tengo yo, los senderos del arte. Sí, señor. Sentirse arropado, sentirse querido, dar formación. Yo decía en la presentación, Juan, que una vida sin música sería un error. A ti la vida, de hecho, te ha demostrado que la música te ha ayudado, te ha salvado de grandes horrores en tu vida. La vida para mí, la música para mí me ha dado todo en la vida. Me ha dado todo en la vida. O sea, me ha enseñado a compartir. Me ha enseñado a que no exista envidia. Y me ha enseñado que por mediación de la música pueda ser feliz a muchas personas. ¿Cómo has dicho que la música ha sido tu camino para ayudar a tantas personas? ¿Lo has tenido claro? Lo he tenido siempre claro porque soy una persona de, aunque la gente, tengo mucha gente que me aprecia, pero siempre me ha gustado estar en segundo plano. No me ha gustado nunca el artisteo, como digo yo, ¿no? Y la música me ha dado vida porque a mí me da vida, por ejemplo, como una niña que tenemos, que tiene síndrome de Dan María, verla cantar, yo disfruto. Ver cantar a ellos, encontrarse realizados porque también, por mediación de la música, nosotros exigimos que tienen que estudiar. Porque hoy sin estudios no se llega a nada. Eso es. Muy importante la formación en cualquier tipo de ámbito y en la música, por supuesto, también. Hay que formarse. Hay que formarse. Tú lo haces además de una forma altruista. Tú no recibes nada a cambio. Nada, nada. Por esta ayuda que prestas en esta... Se hace socios de la asociación y allí tienen su espacio cuando llega un cumpleaños. Ahora no se puede, ¿no? Pero lo celebramos. Nosotros, ya te digo, somos una gran familia y yo disfruto porque yo lo que quiero es que tengan compañerismo. Que nadie, porque canten muy bien, porque canten muy bien, no te creas que vas a ser artista. Lo que vale es el corazón. Y el corazón tiene que ser humilde. Hablas de que sois una familia y es que efectivamente tú creas vínculos muy fuertes con algunos de los chicos, con todos, no sé. Pero, de hecho, hoy vamos a tener aquí a uno de esos chavales. Viene al programa. Vaya. Con muchas ganas de contarnos experiencias, pero él no tiene ni idea de lo que va a pasar esta noche. No, no, no tiene ni idea. Para mí, ya ves tú, lo cogí con 14 años. Estoy de 19. Con 14 años llamó a mi puerta que quería cantar, que es que quería cantar. Y cada día estoy más satisfecho de sus logros, pero ya no a nivel de cómo cante, ¿no? Porque a mí me enamora cantando, sino de cómo, qué persona tan humilde y tan buen corazón que tiene. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero rivales. Quiero amigos. Sí, sí. Quieres buenas personas, que puedan cantar mejor o peor, pero que sean buenas personas, que sean buenos compañeros, amigos. Y este chaval al que vamos a presentar ahora mismo va a tener la oportunidad de hoy ser nuestra estrella por un día. Pero como le decía Juan, él no tiene ni idea. ¿Te parece? Ni idea, ni idea. ¿Te parece que le demos paso y ya después le soltamos la bomba a ver lo que pasa? Venga, venga, vale, vale. ¿Sí? ¿Tú cómo crees que va a reaccionar él? Bueno, está un poquito atacadito, ha venido un poquito atacadito, pero es una experiencia de él. Él nunca ha estado en un plató de televisión. Para él esta experiencia va a ser inolvidable. Y desde aquí os doy las gracias, hombre, porque estáis haciendo un formato de televisión que le estáis dando vida a muchas personas. De verdad, muchas gracias. Pues muchas gracias. Sí, señor. Es nuestro objetivo conocer a esas personas tan singulares con vidas ejemplares. Y hoy vamos a conocer a uno de ellos, porque hace unos años estuvo a punto de perderse por una vida que no le convenía. Buscó refugio en la música y en ese camino hacia la música se topó con Juan Calahorro. Hoy Alex viene a contarnos que la música le salvó la vida. Adelante, Alejandro Herencia. ¿Qué pasa, Juan? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo vienes? Hombre, un poquillo nervioso, sinceramente. ¿Por qué? Porque, bueno, la primera vez estoy conmigo y la verdad que un poquito nervioso, sí. Pero tú te aseguras que todo lo que ocurre en esta noche va a ser bueno. Así que, relájate. Oye, yo estoy encantada de que estés aquí, pero háblame de Juan, porque creo que gracias a él encontraste un camino hacia la música. Así es, así es. Con Juan, bueno, con Juan y con la asociación, ¿no? Los senderos del arte, que somos una familia todos. Pero Juan siempre supo llevarme por el buen camino y caminarme bien. Y la verdad que súper contento. Ya son cinco años lo que hago con él. Son ya bastantes años, nos conocemos. Hemos tenido mucha experiencia juntos, tanto, vamos, tanto yo como mis compañeros. Y nada, la verdad es que sí. ¿Tú qué crees que hubiera pasado en tu vida, en la situación en la que te encontrabas, si en tu camino no se hubiera topado la música o Juan Calao? ¿Qué hubiera sido de ti ahora, quizás? Hombre, la verdad que estaría, bueno, empecé perdido y seguramente estaría perdido todavía. Si en el caso de, bueno, de no encontrar a Juan hubiese pasado eso, sin ninguna duda. Estaría perdido, no sabría para dónde tirar. Pero gracias, gracias a Juan, gracias a la música, que es bellísima, pues, pues, seguimos bien. Seguimos bien. Oye, pues, Alex, Juan, nosotros hemos hablado con algunos amigos de la asociación y nos han contado algunas cositas que no sabéis. ¿No? No. ¿Queréis saberlas? Claro. ¿Queréis que gire la vida por primera vez esta noche? Ya, vale. Pues venga, vamos a decirlo, ¿no? Gira la vida. Gira la vida. Hola, hola. Estamos en la voz de que estáis hablando de la voz que hace con la asociación. Alex, cariño, ¿qué tal tu primera experiencia en televisión? Pero, ¿sabes realmente cuál es el motivo de que estés allí? Bueno, Alex, yo te lo voy a decir, pero con una pregunta. ¿Te atreverías a convertirte en estrella por un día esta noche? A ver, repito la pregunta. ¿Te atreverías a convertirte en estrella por un día en esta noche? A ver, sí. ¿Que sí? Sí preparado. Bueno, muy bien. Oye, estoy muy feliz que tú me pareces a mí. ¿Cómo te has quedado? Hombre, la verdad que un poquito emocionado también, ¿no? De ver ahí a mi amigo, a mi madre, que te digan eso, ¿no? Bueno, pues si aceptas la propuesta tenemos que volver a girar la vida para que te vayas a cambiarte, a arreglarte y a descansar. No sé. ¿Sabes ya qué nos vas a... Lo que nos vas a cantar? Sí, sí. Ahora habréis... ¿Pero qué vas a cantar? ¿Qué vas a cantar? Bueno, yo iba a cantar un tema de uno de mis referentes, ¿no? Que es Antonio Lopo. Se llama Entre sombras y sobras. Vale, pues venga, giramos la vida... Vamos allá. ...para que Alex Herencia se cambie. Vamos allá. A ver. 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 A ver.